A Más Variedad 102.9 llegó el Cofre Mágico para el Disneyland Resort y viene repleto de diversión para ti y toda tu familia. Visita nuestra página de Facebook, 102.9 Más Variedad. Podrías ganar un viaje de varios días a Disneyland, incluyendo boletos a ambos parques, hospedaje en el Disneyland Resort y transporte aéreo cortesía de Southwest Airlines. El Cofre Mágico para el Disneyland Resort. El lugar más feliz del mundo sigue aún más feliz. ¡Gracias!